Música Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no pasa, todos los querés rebanar Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no pasa, todos los querés rebanar Lo que nuestro amor solo trajo decepciones Eres autoridad y no va a pasar ninguno Lo que nuestro amor solo trajo decepciones Eres amoroso y no va a pasar ninguno Y la vida Y ay ay Así que te voy a ver Felices los trabajadores Arriba, arriba, todos los trabajadores Música Yo no lo voy a comprender La indolencia de este mundo No es que otro reír Yo lloraba mi destino Y yo lloraba mi destino Y yo lloraba mi destino Música 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 Y yo lloraba mi destino Y yo lloraba mi destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!